Sebastián Fuentes a esta hora tiene más repercusiones y reacciones, como decíamos, ante esta tensión diplomática que se ha generado en las últimas horas a raíz de los detenidos bolivianos en el norte. Seba. Hola Macarena, Sebastián, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, estos detenidos en Bolivia, pero que coinciden también con las fechas de esta entrega de la réplica de Bolivia en La Haya. Queremos conocer detalles y es por eso que estamos con el senador Hernán Larraín, senador de la UDI, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores para que nos cuente mayores detalles respecto a esto. Porque ahora precisamente se está realizando una actividad en apoyo a esta réplica que está presentando Bolivia y coincide con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió más bien en el norte con estas personas que quedaron detenidas. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, efectivamente Bolivia demandó a Chile pidiéndole acceso soberano al mar. Y sucede que los tratados son tratados y el de 1904 establece perentoriamente el límite que no le dio un acceso soberano al mar porque quedó cerrado en una línea que no coincide con la costa. Pero Chile se comprometió y ha cumplido a darle a Bolivia acceso al mar permanente y por lo tanto no ha tenido nunca Bolivia dificultades para entrar y salir por territorio chileno de manera que el acceso ha sido real y efectivo. Sin embargo, Bolivia quiere cambiar los hechos, quiere cambiar la historia, quiere cambiar los tratados. Y eso no lo puede hacer ni siquiera el Tribunal de la Haya, puesto que el Tribunal de la Haya existe con posterioridad a ese tratado. En consecuencia, creo yo que Bolivia insiste e insistirá todo lo que quiera, pero más allá de las rabietas de Evo Morales, no es mucho más lo que puedan conseguir. Ahora, eso sí, lo que ha hecho es gatillar una serie de malas relaciones entre Chile y Bolivia. Y así, por ejemplo, este episodio, que es un episodio policial que pasó en el norte, en donde dos guardias y siete funcionarios de la UANA entran a territorio chileno por cuestiones netamente delictuales, aparentemente. Son sorprendidos y retenidos. Y si no hubiese existido intercambio de balas y cosas de ese tipo, probablemente hasta podrían haber sido devueltos. Pero existiendo eso, ya entra el Ministerio Público y el gobierno no tiene la facultad para asaltarse al Ministerio Público. En consecuencia, es un mero hecho policial que coincide, pero que hay que saberlo. Son frecuentes en la frontera, porque hay ahí curiosidades entre el tráfico de drogas y el contrabando de vehículos hacia Bolivia, que permite que estos hechos, lamentablemente, estén ocurriendo frecuentemente, pero que no tienen ninguna importancia en las relaciones de los países, salvo que a propósito de ello, una vez más Bolivia busca el pretexto para golpear a Chile. ¿En ese sentido fue una estrategia comunicacional también que es lo que ocupó Bolivia, tomando en consideración que él lo catalogó como una especie de secuestro, lo que estaba ocurriendo con estas personas? Absolutamente. Yo creo que Bolivia solo mira a Chile hoy día como una estrategia comunicacional. Sea por la demanda que nos hace, sea por cualquier episodio de este tipo, que entre los países ocurran con frecuencia. Pero se resuelven también en forma ordinaria, a través de la justicia, o a través de medidas que puede tomar el Ministerio del Interior, cuando los puede hacer. En fin, cuando hay buena fe entre los países. Pero yo siento que Evo Morales ha hecho una escalada de agresividad en contra de la Presidenta, en contra de nuestro Canciller, en contra de nuestro Parlamento, en contra del pueblo chileno. Y eso hace que se aprovechen de cada uno de estos episodios. Y déjeme decirle más, el domingo ocurrió esto de los presos. Hoy día ellos entregan la réplica y hacen de esto una gran salagarda. El 23 de marzo es el Día del Mar. Van a hacer otra gran salagarda, tratando de inflar un conflicto, que lo único que hace es separar a dos pueblos que tienen que trabajar juntos. La señal de los tiempos hoy día es la integración. Y lo que hace Bolivia es impedirla. Todos los países están buscando superar sus problemas, sus conflictos, precisamente porque la manera de desarrollarse es trabajando unidos, uniendo mercados, uniendo pueblos, uniendo gente, que trabajando en forma conjunta puede generar más crecimiento, más desarrollo. Bolivia está impidiendo. Y eso creo yo que es un castigo para el pueblo boliviano, que al final se ve limitado en sus posibilidades de crecer y desarrollarse. Senador, ¿cómo encuentra usted que ha sido la reacción, al menos que ha tenido el gobierno, principalmente de parte del Canciller, frente a todo este hecho? ¿Estuvo en el Silala, si poco podía? Bueno, efectivamente, con el Canciller fuimos al Silala, nos invitó a un grupo de parlamentarios. Yo soy en este minuto presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y pudimos estar en terreno viendo este otro tema, porque con Bolivia hoy día tenemos dos conflictos en La Haya. Uno, la demanda boliviana, a través de la cual quiere tener acceso soberano, cuestión que no va a ser posible porque no se puede cambiar los tratados. Y la segunda es la demanda chilena, porque el Silala, como pudimos apreciarlo en terreno, es un río que nace en Bolivia y que escurre aguas abajo. La pendiente es notable, es muy evidente que es un río internacional y, por lo tanto, eso obliga a tener un trato equitativo. Hay que pensar que otros ríos que nacen en Chile, como el río Lauca, va hacia Bolivia y Chile reconoce esta situación y tiene un trato equitativo, que es lo que le pedimos a Bolivia. Y como no lo ha querido dar, no ha ido más camino que ir a La Haya para resolver este tema. Yo creo que la Cancillería ha entendido bien que este tema hay que resolverlo no solo en los tribunales, como ocurrió con Perú. Nosotros nos concentramos en el problema con Perú porque teníamos la razón, incluso el fallo nos reconoce la razón de que había un tratado limítrofe entre Chile y Perú. Pero después, por la presión que había hecho Bolivia y que nosotros no hicimos, presión comunicacional, finalmente le terminó dando igual una cantidad importante de mar territorial a Perú. Bueno, en este caso, nosotros le planteamos en su momento a la Cancillería la necesidad de que no enfrentáramos estos problemas solo desde un punto de vista jurídico, porque está visto que La Haya es un tribunal que también es sensible a la presión. Por tanto, creo yo que han hecho bien, han tenido personas especializadas en esta materia, como Ascanio Caballo, viendo estrategias comunicacionales. Y la presencia nuestra en el Silala, encabezada por el Canciller, de un grupo de parlamentarios, de un grupo de científicos, un grupo amplio, que va en terreno y ve esto, va transmitiendo la convicción en nuestros derechos y al mismo tiempo transmite internacionalmente nuestro compromiso personal y físico de todo el Estado chileno, transversalmente, para defender sus posiciones. Y yo creo que eso es algo extraordinariamente positivo y que nos hace sentir que, unidos, tenemos más posibilidades de hacer las cosas mejor. Bueno, de todas formas, el mismo Canciller lo ha dicho en reiteradas ocasiones, hay cosas que no se pueden cambiar, una de ellas es la ley de gravedad respecto a la misma bajada del río. Bueno, es que es tan evidente, uno ve que el río Silala está conformado principalmente por aguas que vienen desde Bolivia. Pero, mire, pasado la frontera, no más allá de 15 metros, 20 metros, hay una roca de la cual surge un manantial y escurre una cantidad de agua importante, no tanta como la que viene del Silala, pero escurre otra. Así es como se origina el Silala, de un manantial, como muchos otros y vertientes que van confluyendo en este curso principal, que primero es el río Silala, después el San Pedro, después entra con el Loa. Es decir, es un río internacional hecho y derecho, y eso, creo yo, es demasiado evidente. Y la pendiente que tiene, no hay forma que pueda subir, porque la tesis boliviana es que el Silala nace aquí y se vuelve hacia arriba, subiendo el cerro. Es realmente tan inverosímil que no resiste análisis alguno. Además tuvimos la oportunidad de estar con geólogos, con geógrafos, con paleontólogos, con una serie de personas muy especializadas que han estudiado la zona y que acreditan que esto no es un río contemporáneo, es un río de hace, no sé, cientos de miles de años. Y tanto es así que Bolivia siempre, en su propia cartografía, reconoce al Silala como un río. Y un río que nace en Bolivia y sale hacia Chile. En consecuencia, esta es una batalla también que lamentablemente hemos tenido que dar para respetar nuestros derechos, porque esas aguas son utilizadas en Chile y sería muy grave que las bloquearan o que las contaminaran. Por eso el hecho de poner todos estos antecedentes en los tribunales asegura que por lo menos se mantiene el statu quo hasta que se resuelva el tema de fondo. Pero hay confianza en que se están haciendo las cosas bien, estuvo la gente y el coagente también y creo que nos dan plenas garantías de un trabajo bien hecho y con mucha paz. Yo creo que tanta es la agresión que ya llega un minuto que no vale la pena entrar en la polémica, comprar todas estas argumentaciones odiosas de Evo Morales y su gente, seguir tranquilo, no caer en provocaciones y pensar que al final del tiempo los gobiernos pasan, los pueblos quedan y ojalá que recuperemos esa relación que es buena para el pueblo boliviano y también para el pueblo chileno. Bien, senador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, y conversamos con el senador Hernán de la Reina entregándonos mayores detalles respecto a la situación que ocurrió con estas personas que estuvieron detenidas durante este fin de semana y también en toda esta discusión que se ha generado respecto a las aguas del río Silala. Silala, bien digo, Magdalena Sebastián. Bien, Sebastián, gracias por esa entrevista. Algo más de contexto también y desde el punto de vista político, de las reacciones respecto a lo que está ocurriendo con Bolivia. Gracias, Evo. Nos vemos. Hasta luego.